La la la... La la la... En la presencia del Señor con gratitud De adorarme de corazón Entra en la presencia del Señor con gratitud Y alzó tu voz como vino La gloria, la humildad, la alabanza Al Señor, el Cristo Nombre sin igual Entre en la presencia del Señor con gratitud Y adorarme de corazón En la presencia del Señor con gratitud Y alzó tu voz como vino La gloria, la honra, la alabanza Al Señor, el Cristo Nombre sin igual Tra la la... 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 Tra la 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 la... Tra la 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 la... nombre sí, igual, la gloria, la honra, la alabanza, al Señor, el Cristo, nombre sí, igual, nombre sí, igual, nombre sí, igual.